Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver la revocación de la donación por ingratitud. Los objetivos que vamos a tratar son establecer cuáles son los casos de revocación de donaciones y nos vamos a centrar en el supuesto de revocación por ingratitud del donatario. Los contenidos que vamos a desarrollar son la revocación de las donaciones y nos vamos a centrar en el caso de la revocación por causa de ingratitud del donatario. Vamos a ver las características de la acción de revocación, cuál es el ejercicio de esa acción y el plazo que se tiene para poder ejercitar la acción de revocación. Tenemos que partir del concepto de la definición de donación, que la donación es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta. Entonces tenemos que tener en cuenta que la donación una vez que se ha realizado y que se han cumplido los requisitos establecidos por la ley en cuanto a la forma y la capacidad para realizar la donación, pues esta donación es irrevocable, no se puede echar para atrás. Sin embargo, hay una serie de casos, una serie de supuestos en los cuales el Código Civil autoriza que se pueda revocar la donación que se ha realizado. Entonces nos vamos a centrar en alguno de ellos para que podáis ver cuáles son los casos en los cuales está permitido revocar lo que ya se ha realizado. Tenemos que tener presente que las causas que se permiten son por hechos, por acontecimientos que son sucesivos a la realización del negocio que se ha realizado. Pero tenemos que tener presente que no se trata en ningún caso de lo que se denomina en derecho una condición resolutoria. El donatario nunca tiene por el merecho de la donación que se ha realizado a su favor un dominio sobre la cosa que adquiere sometido a una condición resolutoria. No es así. El donatario se convierte en propietario. Sin embargo, hay que tener presente que pueden ocurrir una serie de circunstancias que pueden determinar que la donación que se ha realizado se revoque. Pero con unas causas muy específicas que están contempladas por el Código Civil. Vamos a ver el caso de la donación de la revocación por ingratitud del donatario. Está regulada en el artículo 648 del Código Civil y nos indica que la donación podrá ser revocada a instancia del donante por razón de ingratitud, por causa de ingratitud en alguno de los casos que se contemplan en el propio Código Civil. Vamos a ver cuáles son esos casos por los cuales se puede revocar una donación por causa de ingratitud. Bien, los supuestos son si el donatario comete algún delito contra la persona, el honor o los bienes del donante. Tiene que ser algún delito centrado en esos aspectos, es decir, la persona, el honor o los bienes de la persona que ha realizado la donación. También se puede revocar la donación por causa de ingratitud en el segundo supuesto que es si el donatario imputare al donante alguno de los delitos que dan lugar a procedimiento de oficio, acusación pública, aunque lo pruebe. Al menos que el delito se hubiese cometido contra el mismo donatario, su cónyuge o los hijos constituidos bajo su autoridad. Y por último, si se le niega indebidamente los alimentos. Estos tres casos son los que permite el Código Civil que se pueda revocar una donación por causa de ingratitud. Vamos a ver qué características tiene esa acción de revocación por causa de ingratitud. Pues tenemos que tener en cuenta que es personal, de tal manera que no afecta a terceros que hayan adquirido posteriormente del donatario o bien tengan constituido cualquier tipo de derecho real sobre los bienes donados, salvo que la adquisición o constitución se produzca después de anotada la demanda de revocación en el registro de la propiedad. Es decir, la demanda de revocación por esta causa se puede inscribir en el, bueno, se puede anotar, perdón, en el registro de la propiedad y entonces se quedaría en este supuesto una excepción. Vamos a ver cuál es el ejercicio de acción de revocación. Pues solamente puede, está legitimado, solamente puede ejercitarla el donante. Sin embargo, también hay que tener presente que se va a poder transmitir a los herederos del donante si no la pudo ejercitar el donante mismo. Y legitimado pasivo es exclusivamente el donatario y la acción no se puede renunciar de forma anticipada, es irrenunciable anticipadamente. Bien, ¿cuáles son los plazos? Pues fijaos que el plazo es bastante breve, es un año. ¿Desde cuándo se empieza a contar el plazo para la acción de revocación por causa de ingratitud? Pues se cuenta desde que el donante tuvo conocimiento del hecho que da lugar a la causa de ingratitud y posibilidad para ejercitarla. Y el plazo tenemos que tener presente que es de caducidad. Bien, llegado aquí a este punto vamos a hacer una breve recopilación de las ideas más importantes que hemos desarrollado en este objeto. Hemos visto que la donación es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta. Tenemos que tener presente que una vez que la donación se ha realizado cumpliendo las formalidades que nos indica la ley, teniendo presente que hay, en diferencia si es un bien mueble o un bien inmueble, la donación es irrevocable. Pero, sin embargo, se permite por parte del Código Civil algunas causas por las cuales se puede revocar la donación que se ha realizado. En este caso hemos prestado atención al supuesto de ingratitud del donatario. Entonces hemos visto qué peculiaridades tiene la acción de revocación. ¿Quién está legitimado de forma activa y de forma pasiva para poder ejercitar la acción de revocación de la donación por causa de ingratitud? ¿Cuáles son los plazos y cuáles son las consecuencias? Tenéis que tener presente que hay más causas de revocación, esta es una. Luego también está la supervivencia o superveniencia de hijos y también incumplimiento de cargas. Pero para que veáis en este caso cuáles son las características de la revocación de la donación por causa de ingratitud del donatario.